¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! En el mundo existen todos siete maravillas Existe una octava y esa fita tengo yo Sin lugar a dudas un pedazo de mi vida Verdaderamente porque así la hizo Dios Si el amor del pueblo es el delicto y de la vida Yo vivo embregado y siempre hinchido de emoción Toda esta dulzura nace de una fuente viva De mi maravilla siempre espero lo mejor ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! Cuando me preguntan por qué vivo tan feliz Mejor imposible y esto tengo que decir Siempre me preocupo por ser lo mejor de mí Haga usted lo mismo pero aprenda a compartir A mi maravilla siempre le estoy expresando Todas las palabras que me diste el corazón Me siento orgulloso y por eso le estoy cantando Y también contando lo que siento por su amor Jaro, Hermides y Diaguito Un abrazo Otro abrazo Más abrazos ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! Y lo dijo Rafael Orozco Mi compadre ¡Y que viva el festival ballenado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!